Es la primera que corro acá en mi ciudad, así que muy contenta y muy sorprendida por el recorrido. La verdad que me sorprendió la dureza. El lugar que más me gustó de la carrera fueron los últimos 15 kilómetros, que fue todo en la zona de Catedral, muy duro, más de 800 metros de desnivel, y bueno, incluía nieve, barro y mucha trepada. Así que ya cansados, con muchos kilómetros encima, se hizo más especial todavía.